Hace varios años, mucho, estábamos hablando recién con Ana, que es un proyecto que se inició hace muchos años de educación temprana y que abarca bebés hasta los tres años de data aproximadamente. Y actualmente se está realizando el servicio en el Zoom del área social, un poco para acercarlo también a la comunidad y para generar, digamos, desde otros nexos, otras relaciones. ¿Cómo llegan los bebés a este lugar hasta comenzar con la estimulación? Generalmente por derivación de los pediatras, desde el área social también, y a veces por el boca a boca, por la transmisión de otros papás que han adquirido este servicio, que han hecho uso de este servicio y que lo han transmitido, entonces por ahí llegan para consultar también y no sé si hay otro medio. Ah, por las guarderías también, a través de las guarderías. ¿Con cuántos chicos más o menos están trabajando en este momento, Gaby? Alrededor de ocho chicos, alrededor de ocho chicos tenemos, que van desde los seis meses actualmente tenemos, los más pequeñitos, hasta los tres años. Recién hablaba Claudia sobre los elementos que se necesitan, ¿con qué elementos se cuenta y se necesitan para trabajar? Bueno, generalmente son elementos de psicomotricidad, que bueno, Ana puede ser más precisa en ese punto, que es la psicomotricista, y también, bueno, con mucho de lo que es audiovisual, porque justamente se trabaja a través de las sensaciones, de lo perceptivo, entonces por ahí, como decía Claudia, un cuento común a veces no alcanza a llegar para despertar el interés, la comprensión, ellos necesitan escuchar, manipular, ver, sentir, necesitan la estimulación de todos los sentidos, entonces para poder ir desarrollando todos los aspectos integrales del niño. Y se trabaja siempre a través del juego. Ana Oronos, justamente ya creo que en otra oportunidad hablamos sobre lo que significa la estimulación temprana, buen día. Buenos días. Sí, es muy importante, en realidad, todo niño que no presenta ninguna dificultad en su desarrollo y que tiene un ambiente en su hogar que es estimulante, que tiene una familia, una abuela, alguien que pueda estar y jugar con ellos, tiene otras herramientas. Cuando un niño presenta alguna dificultad en su desarrollo, principalmente durante el año cuando es motriz, empieza a haber ciertas fallas que necesitan de ayuda externa, que sea la familia, y que para eso estamos nosotros. Trabajamos en conjunto, en equipo, la fonaudióloga Laura Labadet, Gaby que es la psicopedagoga y yo que soy psicomotricista, en conjunto trabajamos con los niños. Lo que hacemos es todo, como decía Gaby, a través de los juegos, del juego, y vamos estimulando la parte de la comunicación y del lenguaje, la parte motriz y el aprendizaje que conlleva todo esto desde niños. ¿Desde qué edad y hasta qué edad pueden acompañar a ustedes, el chico? Es decir, ¿desde qué edad lo reciben? Y bueno, dicen, bueno, ya el chico está apto. Nosotros vamos recibiendo a partir de los 45 días, cuando llega derivado, bueno, generalmente en esa edad es derivado por un pediatra, por un neurólogo, hasta aproximadamente los 4 años. ¿Qué pasa con nuestro servicio? Nosotros lo brindamos a los niños y cuando ya entran al jardín, cuando ellos siguen con alguna dificultad, las DAI, que son las docentes de apoyo en integración que cuenta nuestra escuela, los acompañan en el jardín y van viendo su evolución dentro de la escuela. Y con algunos niños hacemos tallercitos aparte, fuera del horario escolar, para seguir reforzándolos. Cuando ya vemos que el niño está preparado para la escuela, para el primer grado, cuando llegan a sala de 5, y que tienen que cambiar de nivel, ya ahí nos empezamos a desprender todas para empezar a dejarlos en la medida de sus posibilidades, si pueden. Claro, de cualquier manera nunca quedan solos, siempre hay un acompañamiento. Siempre los seguimos acompañando de alguna forma. Si no se hace, en el caso de esos niños que ya pueden hacerlo solitos, de escuela a escuela, siempre tenemos algún contacto. ¿Falta algún elemento que ustedes necesiten, al margen de lo que recién contaba Claudia, o en esta iniciativa de los clubes? Pues sí, se pone mucho esfuerzo siempre de parte de todos, y se agradece nuevamente a las instituciones, a los clubes, pero bueno, se precisan rolos o rampas, que son colchonetas, que por ahí son elementos más caros, para poder trabajar, porque se trabaja mucho sobre el piso principalmente. Y como decía Gaby, todos aquellos juegos y elementos que estimulen los sentidos, lo visual, por ahí hay ciertas mesas con luces, o focos que son muy caros y que se precisan para trabajar lo visual. Pero bueno, con lo que vamos teniendo, con los esfuerzos de los papás, se va trabajando. Es importante también esto de las familias, el acompañamiento a la familia. Nosotros no podemos trabajar solas si no hay una familia de atrás. Y generalmente lo que hacemos, ellos traen un cuadernito donde le vamos dando sugerencias a las familias para que también trabajen en casa. Y otro elemento importante a destacar es que el servicio es gratuito. Nosotros no cobramos nada. La familia que quiera y puede aportar o colaborar con cooperadora, puede hacerlo, pero nosotros no cobramos por este servicio porque depende de la escuela. Estamos de lunes a viernes, trabajamos dentro de la escuela y los martes, como decía Gaby y Claudia, vamos al área social para tener otro contacto y llegarnos más hacia el barrio. ¡Gracias!